Aquí nos traeremos una prueba de los bulbos de LED LED Cup Para hacer la prueba de agua En este momento vamos a hacer la prueba ¡Suscríbete! 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 Ese es el sonido del abanico. Lo volvemos a sumergir nuevamente. Sacamos el bulbo. Se escuchan que está trabajando a la perfección. Sin ningún problema. Gracias amigos. Compartan el video.